Amigos, después de un mes que no entro a Free Fire y después de un mes que no subo videos a YouTube, estoy de regreso. Y bueno cracks, déjame decirles que estuve probando aplicaciones para conseguir diamantes y ganar dinero a nuestra cuenta de Paypal. Que por cierto, con Paypal también podemos recargar diamantes a Free Fire. No sabes, te voy a mostrar en este video, la verdad que está increíble. Espero que realmente te guste este video, porque te estoy mostrando a cómo ganar diamantes. Bueno amigos, decirles que no he subido videos ya 3 a 4 semanas y tampoco entré al Free Fire hace como un mes ya. Y bueno, han salido nuevos eventos y claro, yo estoy fascinado. De hecho no he visto lo que hay en la tienda, no he visto la agenda semanal. Pero bueno, hay eventos por aquí, la verdad que no me llama la atención. Por aquí no, por acá, uy, Torre de Esqueleto, este sí me llama la atención. Bueno, hay muchos eventos de Halloween. Así que está excelente, que por cierto ya se acerca Navidad. Posiblemente agreguen el mapa de Navidad con nieve, como lo hicieron el año pasado. Así que amigos, bueno, vamos directamente al grano. Cracks, decirles que estoy de vuelta, perdonen por estar inactivo. Aquí en el canal estuve haciendo, bueno, le estoy sincero, estuve en mis estudios. Estaba haciendo trabajos de mis estudios, de mi carrera. Pero bueno, ya estoy acá. No voy a dejar de lado este canal porque me encanta. Y mi misión en este año es llegar a los 300 mil suscriptores. No creo que lo haga, pero haré lo posible. Estoy haciendo lo posible, ¿ah? Así que nada amigos, presta atención que te voy a mostrar esta aplicación. Que por cierto, lo voy a explicar paso por paso. Y lo encontrarás abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí, te voy a mostrar cómo conseguir diamantes a Free Fire. Y si hay buen apoyo en este video, posiblemente para estos días haga un sorteo de diamantes para todos ustedes. Así que meta de este video 500 likes. Así que deja tu like y ahora sí, comencemos. Bien amigos, presta mucha atención que te voy a explicar paso por paso. En realidad esto es muy sencillo. Bueno, aquí te presento esta nueva aplicación. En este caso yo lo estoy utilizando hace pocos días y ya tengo 2 dólares con 60 centavos. En esta aplicación tú puedes ganar 10 dólares, 25 hasta 50 dólares que te va a pagar a tu cuenta de Paypal. Si no tienes una billetera Paypal, puedes ir a la Play Store, descargar y te registras en Paypal. La cosa es que la aplicación te va a pagar a Paypal y con Paypal, cuando tengas el dinero, vas a entrar a Paypal. Que ahí es donde recarga la gente los diamantes a Free Fire. Así que te explico paso por paso. Muy bien, aquí está la aplicación. Te va a pagar a tu cuenta de Paypal. Recuerda, si no tienes Paypal, entra a la Play Store. Buscas Paypal. Registrarte y ya tienes tu billetera. Muy bien. Ahora sí, cuando tú llegues a retirar en esta aplicación, luego de eso vas a ir a Google, a Pago Store. Y vas a poner, obviamente Pago Store, ¿no? Perfecto, entras a Pago Store que es la página oficial de Garena donde recargan los diamantes. Y lo que vas a hacer, luego seleccionas el país. En este caso yo selecciono Resto de la TAM. Perfecto, Resto de la TAM. Selecciono el juego Free Fire. Entrar con mi ID de jugador. Así, en este caso yo ya tengo copiado mi ID de Free Fire. Tranquilo que no banean, amigos. Esto es legal. Y bueno, aquí como puedes ver aquí, puedo retirar 100 diamantes, 300, 500, hasta 5600 y comprar tarjeta semanal y tarjeta mensual en Pago Store. Así que para conseguir los diamantes debemos utilizar esta aplicación y debemos hacer las tareas que nos piden la aplicación para así conseguir los puntos y lograr retirar. En mi caso yo estoy a punto de retirar 10 dólares. Como les dije, llevo pocos días utilizando la aplicación y hasta el momento tengo 2 dólares con 62 centavos. ¿Vale? Cuando llegue a 10 dólares, retiro mi dinero, me pagan a Paypal y de Paypal hago el pago en Pago Store. Así funciona. Te preguntarás Jixon, ¿pero qué tengo que hacer en esta aplicación? Es una aplicación para leer novelas y también puedes ver videos de YouTube. Mientras tú ves videos de YouTube, vas a ganar monedas. ¿Qué vas a hacer con las monedas? Te explico rápidamente, amigos. Te recomiendo más que veas estos videos, ¿vale? Acá está. Aquí puedes encontrar todos los videos de YouTube. En mi caso pues voy a poner Jixon, ¿vale? Ok. Coloco Jixon y aquí sale todos mis videos. Puedes ver cualquier video de tu YouTuber favorito. Mientras tú ves un video, esta aplicación te va a regalar monedas. Si te das cuenta, en esta sección de leer novelas, yo por ejemplo doy clic a este circulito donde dice 46. Selecciono y aquí me sale para reclamar estos puntajes. Lo voy a duplicar. Me va a salir un pequeño anuncio. Así que voy a ver ese pequeño anuncio. Perfecto. Cerramos el anuncio. Y como puedes ver aquí, ya reclamé mis moneditas, ¿vale? Aquí obviamente se va a ir sumando. Así que yo sigo, puedes seguir leyendo. Y acá estos circulitos pues tienes que reclamar las monedas. Acá también te sale en esta sección de arriba. Donde también vas a reclamar en el cheque. Vas a presionar aquí para reclamar 98 monedas. Y entras a diario, vas a reclamar estas monedas, ¿vale? Te recomiendo que entres durante todo un mes para que reclames hasta más de 30.000 monedas. Le voy a dar aquí a reclamar y me va a salir otro pequeño anuncio. Perfecto amigos, ya reclamé mis monedas. Si gusto, puedo duplicar estas 98 monedas. Pero en mi caso lo dejaré ahí. Voy a retroceder porque no pienso alargar mucho este video. Bueno, nos encontramos en la sección de videos. Bueno, tú vas a buscar tu video favorito, tu streamer favorito. Ve los videos. Mientras tú ves los videos, en este caso voy a seleccionar este video. Mientras tú ves este video que está acá. Obviamente se te va a reproducir en esta parte. ¿Ves esto de acá? Esta barrita, este circulito donde hay un tesoro adentro se va a ir llenando, ¿vale? Mira, está en 5 y hasta en 6. Se va a llenar otra vez en 7, en 8, en 9, en 10, en 10. Hasta en 20 y 50. Una vez que tengas esos cofres conseguidos, vas a abrir los cofres. Al abrir los cofres, obviamente lo que vas a obtener es más monedas al abrir esos cofres. Voy a hacer clic en los cofrecitos y ya se está abriendo. Perfecto. Aquí me sale para poder abrir los cofres. Bien, y aquí como puedes ver, tengo para hacer varias tareas más. Activa la notificación para obtener 200 coins. Tú vas a activar esta notificación. Y aquí también para invitar amigos. Por cada amigo que tú invites, tú puedes ganar hasta 3,000 coins. 3,000 monedas por cada amigo que te invites. Descarga la aplicación y úsalo por 2 minutos. Si ganas 200 monedas, haz clic en el anuncio para obtener 30, 60 monedas. Hacer un sorteo para ganar más coins. O sea, hay un montón de monedas acá. Y bueno, en este caso hasta hay sorteos. Mira, para ganar más monedas. Recuerden, a más monedas, mayor probabilidad hay de llegar a los 10 dólares y retirar los 10 dólares a tu cuenta de Paypal. En este caso, yo te recomiendo que vayas para invitar a tus amigos. Donde dice, recompensa de código de amigos. ¿Vale? En esta sección, pues, vas a poner un código de referido. Al costado de la pantalla te estaré compartiendo mi código. Ese código tú vas a ponerlo en esta sección. ¿Vale? Así que te estoy, bueno, te estoy explicando paso por paso. Tienes la opción de invitar a tus amigos. ¿De qué manera? O sea, pues, de esta manera eficiente. En mi caso, en mi caso, yo invité a 884 amigos. ¿Vale? Lo que me regalaron esta cantidad de monedas. Ahora sí. Por ejemplo. ¿Cómo hago para invitar? Le das aquí a invitar ahora. Se va a generar un enlace. Este enlace lo vas a copiar. Lo vas a enviar a tu grupo de amigos. O si tienes el teléfono de tu mamá, de tu hermana, de tu papá. Envíaselo por WhatsApp o Messenger. Descargas la aplicación desde el enlace que tú le acabas de enviar. Descargas la aplicación. Registras. Y una vez que hayas hecho todo este proceso. Automáticamente estarás ganando la bonificación por invitar a tus amigos. Recuerden. Acá está. Acá te explica todo. Y nada. Otra cosa más que explicar. Pues la verdad es muy sencillo, amigos. Ahora sí. Eso es todo. Eso es todo. Voy a hacer una segunda parte de esta aplicación. Espérenme unos días. Así que me gustaría que este video tenga bastante apoyo. Recuerden para que no se pierdan la segunda parte. Deja tu like en este video. Y atento al siguiente video que yo subiré de estos días. Explicando la segunda parte de esta aplicación. Si te ha gustado, pues te dejo abajo en la descripción la aplicación. Y nada. Cuídate mucho. Eso ha sido todo. Nos vemos en otro video. Chau, chau.